Churrita De la que lo quiero, no tengo la vida A mí me gusta, a mí me gusta Aquela que está cuando me vivo A mí me gusta, a mí me gusta Aquela que está cuando me vivo Churrita Era la humanidad No le cantan novelas, anda mira Churrita Era la humanidad Era la humanidad Era la humanidad Era la humanidad A mí me gusta, a mí me gusta Aquela que está cuando me vivo A mí me gusta, a mí me gusta Aquela que está cuando me vivo A mí me gusta, a mí me gusta Aquela que está cuando me vivo Aquela que está cuando me vivo A mí me gusta, a mí me gusta Aquela que está cuando me vivo Aquela que está cuando me vivo A mí me gusta, a mí me gusta Aquela que está cuando me vivo A mí me gusta, a mí me gusta A mí me gusta, a mí me gusta Aquela que está cuando me vivo Ruivo, ruivo